muy buenas a todos y bienvenidos un día más a monster hunter stories 2 vamos a proseguir con la historia y en el último capítulo se dio bastante parda y tengo bastante curiosidad por ver cómo va a continuar la historia estamos aquí en la torre la murera o algo así torre de la murcia el piso 1 y tenemos que perseguir a los tipos malvados que quieren hacer cosas malvadas porque son malos malvados así que vamos a investigar primero un poquito esta torre porque tiene cosas que no sé yo no sé yo qué esperar de ella me da un poco de respeto y un poco de miedo en parte aunque por ahora no parece que haya monstruos por cierto en el momento de grabar este vídeo ha salido ya la actualización 2.1 tanto en switch como en pc que añade una nueva misión de evento que es cooperativa y es la lucha contra culpe tarot así que ya sabéis si tenéis el juego y tal podéis ir enfrentados a culpe tarot en cooperativo y en teoría da drops para hacerse una equipación nueva no puedes conseguir el monstic por motivos obvios pero por lo menos puedes haceros con una armadura etcétera y también han metido dos nuevas subespecies de dos monstruos que aún no hemos visto en el juego así que para quien no lo sepa no voy a apoyar los pero bueno son subespecies de final de juego esos no vamos a poderlos obtener hasta que no terminemos estemos ya en el en game así que bueno vamos a ver cómo avanza esto tengo un poco me tiemblan los bigotes como irían a virus persigue a los cazadores hoy un quechahuachar además es una subespecies el quechahuachar ese asen quechahuachar o algo así el quechahuachar cenizo que si lo miras demasiado tiempo te trae mala suerte pues ese nos pegamos con él yo creo que es una buena idea pegarse con él nuevo monstruo sensación única el quechahuachar índigo eso quechahuachar índigo yo creo que va a atacar con técnico así que voy a mandar a llenar para darle con potente por ciento si me he creado la espada tocha de diablos y que tiene que me han contado diablos por la zona del desierto como era de esperar y llevo ya un tigres en el equipo pero aún no está subido del todo entonces tengo que irlo subiendo poco a poco luego conmigo para que vaya subiendo de nivel y poderlo utilizar cuando estemos ya carlos me estás trolleando quieres pegarle con ataques de fuego potentes niño que está todo rato pegándole con ataques ágiles parece su narga cuba vale casi le hemos reventado la barrita eso es bueno bueno que se ha enfadado no es tan bueno qué ataque va a usar igual no usa ningún ataque en plan atacoso voy a pegarle con técnico por lo que pudiera pasar máscara protectora desbatar esta defensa no va a ser nada fácil voy a probar con ágil tengo una corazonada vaya el técnico era el bueno al fin y al cabo eso me pasa por cambiar de ataque golpe deslizante interesante uy vinculante doble a tope let's go a reventar de la carita maravilloso y así fue como medio mundo fue destruido por una explosión colosal 2.307 de daño y nos ha muerto de locos y recordemos que aún no estamos en rango alto o sea cuando estemos en rango alto lo mismo me pega un ictus o algo está casi muerto eso sí yo creo que se muere ya vale se ha vuelto a cabrear porque es así de jocoso el niño vale el técnico digo el martillo contra la cola mal obviamente vale ha sido durillo pero no muy difícil vale ahora se ha subido al 17 debería curar un poquito a carno vale el grupo expedición ha vuelto le voy a enchufar una poción y de hecho voy a combinar algunas pociones más y algunas mega pociones tampoco estoy a mal lástima no poder hacer bombas sonicas macho supongo que haciendo submisiones esa forma de conseguir nuevas recetas y como por ahora no estoy haciendo las submisiones porque soy retrasadito pues eso vale y cerros púrpura este tío voy a ignorarle porque es bastante duro antes me ha quitado dos corazones uno de ellos así que ojito con este bicho que quita el horror pega unas hostias yo no sé dónde saca la puerta pero si al fin y al cabo es un pollo de forma elástico gomoso por ahí está el camino pero primero puerta cerrada inaccesible vale pues primero sigamos el camino que nos marca el juego no si no queda otra it is what it is yo que quería inspeccionar toda la torre antes de salvar a la gente vale hacia la derecha hay un cofre y hay un camino cerrado cuidado que esta gente no vale ni la pena matarlos a los ermitauros sería guapísimo que ahora aquí apareciera un bicho cuando abres el cofre y te partiera la boca esto parece la típica zona para pegarte con un boss gordo no sé eh a mi me parece la verdad es que me gustaría que no me estuviesen obligando a llevar a raza como es esto monstruo eh ostias un monoblitos no es el primero que vemos pero si el primero que nos vamos a pegar en el supuesto caso de que no nos caigamos por un foso por todos los yagis saltarines me dudo desastre de sitio acaba de derrumbarse el suelo delante de nuestros hocicos pero estamos de suerte parece que podemos seguir por aquí vale a ver si podemos yo suelo quedar de pie pero espero que no haya mas derrumbes acabo de ver ahí no 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 ostias censores por todos lados a ver basándome en la regla de el camino difícil es el camino correcto hemos de suponer que el camino donde esta el tigre toso es el camino bueno no me quiero pegar con el la verdad me he cargado ya varios y me da un poco de pereza hola hasta luego venga un abrazo ahí te dejo ahí te ves es que realmente tampoco dan muchos puntos de experiencia esos monstruos y cuesta lo suyo cargárselos que hay un daimyo que hay una gatavana interesante uuuh daimyo purpura yuuu madre mia soy un ninja vale gatavana esto mola quiere decir seguramente que estamos a mitad de camino uuuh monoblos y esto que es vanabras de mierda ostia hay como demasiados sitios a los que se puede ir no como demasiado sitio por el que puedes coger ascensor y me imagino que solamente un camino sea el bueno pero claro si no hay ninguna pista ni nada que indique cual es el ascensor bueno y cual no como hacemos esto matando al monoblos matando al monoblos claro para que vamos a pegarnos con este bicho que está aquí tan tranquilo pues si está bien aquí tan tranquilo en su salón caminando pensando en las cosas de monoblos no que pensará un monoblos en la consistencia de los cactus del desierto supongo es un monoblos mirad por los ataques con el cuerno nadie más puede esconderse bajo tierra debería refugiarse aquí cuando este sitio queda abandonado si le vamos a partir la cara pues no se muy bien porque oye si todo dios usa ataque potente yo también no vale buen trabajo de equipo gente bien líder de equipo reverto lo has hecho genial vale vamos a cambiar a que su que le cambio el nombre porque no se me ha hecho gracia vale no me juzguéis soy un poco tonto a veces que susto vale tengo que cambiar el martillo no me ha acordado martillo vamos a reventarle el cuerno lo primero pero que seguramente así le quitaremos algún ataque tocho boom porque no he hecho ataque ah porque que susto ha decidido usar ataque potente tiene sentido hoy es el día de utilizar ataques erróneos de mis monstruos están un poco como el tiempo que hace calor pues se despistan es normal a ver lo bueno es que que su puede desenterar esta gente utilizando el rugido vale veis ahora que se ha enterrado puedo venir aquí y utilizar rugido cualquier monstruo que tenga rugido lo puede hacer y entonces le podemos partir lo que viene siendo la carita cuando lo desentierre mira mira nada sufre de en una trampa curiosa dolencia como perforante espérate espérate estoy un poco loco ahora mismo porque el cuerno se rompe con perforantes esto me esta rompiendo un poquito los esquemas en el libro de cazadores decía que este bicho me iba a hacer eso va a ser durillo el monoblos este me parece pues lo esta haciendo por ahora no me esta quitando gran vida aunque la hostia que le ha pegado a Ketu si de estar cabreado ha sido de ciento y pico osea cuidado vale podría ser interesante pensar que tengo a hacer ahora yo creo que Agile puede ser interesante aunque Reverto usa potente menos mal que no he hecho caso al maestro Reverto porque hoy esta un poco hoy esta un poco despistado este hombre vale darle un calletazo bueno chispitas vamos para allá 627 nada mal y ademas le hemos generado parálisis ahora a ver si consigo romperle el cuerno de la puñeta tío vale sacudida de dragón la voy a ver porque me apetece llevo un par de dias sin jugar y me apetece ver un poco de cinemática putubumba este ataque es la leche eh y el combinado me parece bastante pocho pero cuando lo tira el solo es la hostia ostia que pequeñito es Ketu y que enorme es el monoblos al que me fijo no? es casi como bebe Ketu versus papá monoblos a ver mi logica me dice que la cola sea con el con la espada que habrá que romperla en teoría estando cabreado no le podemos eh... bloquear el salto subterráneo vaya leche se ha comido pero de todas formas lo vamos a probar eh voy a cambiar el arco para poder esquivar y vamos a tirar rugido de hecho está tirando el rugido vale vale aquí tenemos evasión total por si acaso no quiero perder demasiados corazones en una acción yo digo que no le afecta si es como en los juegos no debería afectarle si le dio el cabrío justo espectacular vale es débil a perforante en todo su cuerpo perfecto perfecto nada nada que objetar vale de hecho podríamos intentar pegar un vial de estos paralizantes me estaba fijando ahora en la música y es bastante picada es como muy... como de jefe final pensaba que se estaba muriendo no se muy bien porque mi cerebro había pensado eso atacaba con potente ahora verdad si mi mente no me falla que probablemente me falle y me... y me vendrá una paliza pero no es el caso vale he puesto a tobikadachi porque el tío es débil a rayo en este juego el diablos así que lo mejor es pegarle con rayo al rayo reventemosle la carita suficiente tiempo has estado aquí monoblos vale vaya hostias te estás comiendo se va al pozo ya mismo suelta rayos vale montemos y intentemos partirle la cara una vez habilidad habilidad vinculante uria de kalachi adelante hermes revienta ese bicho podría haber intentado capturarlo pero no creo que aquí puedan aparecer nidos de monstruos y menos aún de uno de la historia principal por así decir vale nivelitos para todos que siempre está bien vale todo lo que sean niveles perfecto parece que varios monstruos de armas tomar se han mudado a las ruinas no hay que entretenerse sigamos avanzando vale espero que no haya monstruos mucho más fuertes que este la verdad porque ya este me ha parecido un poco wishiwashi ganarle vale pues imagínate si me plantan aquí y según que estamos en una planta nueva en un piso nuevo en un lugar nuevo de nuevo nuevo qué curioso han puesto aquí las flores en los maceteros estos en las macetas que hay por ahí interesante curioso oh no un estos tíos los odio macho los diceros púrpura son son satanás son el mal personificado corre más que yo no verdad uuuh porque poco corría bastante más que yo eh eso es preocupante bueno claro pongamos un tigres ahí arriba por qué no por qué no a ver qué podría ser mal hola señor tigres yo no quiero problemas eh que no quiero problemas niño me he metido un callejón sin salida vale que chabuacha índigo curioso curioso lugar venga hasta luego amigo realmente es que no me quiero pegar con ellos porque para la mierda experiencia que me dan que con mucho a lo mejor sube un nivel tigres y poco más prefiero pasar y seguir para adelante sabéis dan muy poca experiencia los bichos estos torre de la mur torre de la mur planta 5 uuuh dios santo pero que es esto porque hay tantos puñeteros ascensores en este lugar que es esto ahora un juego de la silla a ver que ascensor sube y que ascensor baja vale aquí no puedo subir por ahora lo cual es bastante desconcertante no 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 me peguéis no no dejadme dejadme que yo aquí solamente vengo por aquí no puedo avanzar vale probemos este ascensor no me quiero pegar con los henprey este sube planta 6 y aquí lo único que hay es un cofre bueno podría haber sido peor la verdad hostia vale me conviene inspeccionar cada ascensor que me encuentre porque igual hay cositas por ahí escondidas y tal que me pueden ver bien aquí no puedo entrar aún porque está cerrado a cal y canto vamos a coger este ascensor interesante sube para arriba también parece y este lleva más sitios imagino que el de al lado llevará a la planta 5 hay un muro que no puedo atravesar por cierto deberíamos coger el de al lado antes que hacer este para inspeccionar esa área porque el que tenemos a esta derecha lo único que hace es subir hasta esa pequeña zona y hay un cofre y poco más esto va a ser un poco lioso ¿no? el encontrar el camino aunque bueno me parece que al final como... como toca de ser solamente habrá una ruta posible que seguirá por aquí no te puedo creer no pero lo que te lo que te bueno mira no hay mal que volviendo venga dicen lo que te que me he caído por lo menos hemos recogido un cofre que estaba inaccesible al parecer supongo que hasta que no pueda volar no podré coger el cofre de ese lado dicho sea de paso no entiendo por qué no puedo volar aún no acabo yo de comprenderlo teniendo en cuenta que ya he volado encima de algún mosti así que... supongo que... es uno de los muchos acertijos que deberemos resolver y mira por aquí se llegaba hasta el cofre qué cosas trampa escollo oye no he usado ninguna trampa escollo quizás sería un buen momento para darles uso ¿no? ahora que me las han regalado tan amablemente eh... bueno 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 si estamos hablando de que me parte la cara un diablo es normal no te digo yo lo que va a hacer conmigo esa señora o señor como quieras llamarlo a ver veamos tiene toda la pinta que me va a tocar pegarme con esa cosa eh bueno aquí hay otro claro claro ¿por qué no? pongamos bichos tochos en todas partes para tocar las narices a nuestros amigos los cazadores y a nuestros amigos los jinetes mejor dicho porque en este juego soy un jinete aunque a veces últimamente pienso que soy un cazador eh últimamente me tiene un poco... un poco confuso vale hemos llegado hasta esta zona hay un gameplay basura que no me interesa de hecho voy a pasar de su cara como si no existiera no existen si no les miras no existen hola que tal buenos días hombre un diablos vaya por dios y este es imposible esquivar vaya que sorprecha el diablos tiene poderes comunal bueno creo que menos poder que monoblos en este juego levantemosle esa cabezota el problema es que los banabras son de ataque técnico macho ese es el problema eso quiere decir que nos van a estar fastidiando a... a estela todo el rato y quitando un huevo para ser un banabra de mierda no se que va a hacer ese diablos pero no me gusta poder concentrado eso no me gusta para nada pero es que mira lo que quita un banabra quita 50 cada golpe por favor necesito a karno necesito que anjad bate a esos banabras antes de que me reviente a todos los de ataque ágil hay que levantar esos banabras que nos están dando problemas a saco que demonio que dolor es que tengo un mosti en el combate y lo tengo que cambiar porque me lo matan instantáneo eso eso pegad un poquito reverto que él aguanta lo que le echen no le esta pegando al diablos unas hostias reverto que son bastante flipantes vale no tendras rugido verdad amigo anjanath no que susto puedes pegarle un rugidito a nuestro amigo para que salga de tierra no puedo pegarle rugido vale pues entonces plan B plan B plan B es no tengo para sacarlo mierda 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 este es un problema gordo vale menos mal que no me ha reventado una hostia vamos a usar apoyo para que tenga más daño elemental el que su vale a por él quiero darle el martillazo pero no puedo porque no tengo suficiente vínculo pues duro este diablos eh me caché en la mar vale no es buena idea dejar aquí a nuestro amigo que susto vale vamos a darle caña con estela madre mía las hostias que pega reverto vale no se que va a hacer ahora pero yo no voy a caer en sus trampas vale vale montemos reverto va a hacer ataque potente no se porque me decanto yo también por un ataque potente mira tú vaya por dios hombre reverto hoy me esta fallando este hombre este hombre no es de fiar hoy esta medio pocho vaya hostia nos ha metido me voy a pegarle la vida vinculante ya paso a tomar viento piso pesado eso no me gusta como suena no suena muy a la hueño ese ataque vale mete buenas hostias pero no tan tochas como para no poder aguantarlo vale le hemos metido una buena leche creo diablos que se te van a quitar las ganas de hacer el tontito durante un tiempo va por el boom y se cae al suelo y se muere se muere de la vergüenza maravilloso creo que no nos habíamos enfrentado a ningún diablos en episodio creo así que no nos viene mal esto tengo que curar a todo el mundo tío tengo que curar a todo dios porque están todos reventadísimos oye o yo estoy ciego o aquí el mapa está un poco pocho aquí no hay ningún cofre y el mapa dice que sí alguien me está engañando sin duda mapa traidor por dios dime que ya estoy en la zona final creo que sí ya casi estamos en la cima bueno 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 no a ver equipación claro es que la mejor armadura que tengo ahora mismo es la de cepadrome es la que más defensas me da o sea es la que más me renta llevar creo que lo mejor es seguir con lo que llevo y cruzar los deditos porque no me partan la cara la posibilidad de que me partan la cara es bastante elevada porque no tengo ni una sola bomba sonica igual debería haber ido a comprar algunas teniendo un tp aquí al lado pero bueno soy así yo de listo pero por qué me tengo que pegar con estos bichos tan tremebundos me pregunto ya casi estamos en la azotea compi un último esfuerzo vale a ver yo me figuro que este tío va a seguir las leyes de la física y un martillo le va a hacer pupa sea mucho más bestia que un diablos normal bueno empezamos ya con cosas que no me gustan como poder concentrado sin duda el hielo le está haciendo bastante daño pero es que la cabeza es súper dura macho y aguanta demasiado igual debería ir a por las patitas y tirarle al suelo pero yo que sé es que la higiene encuentro que hace poco daño ya lo hemos perdido que es que puedes lograr que vuelva a superficie hombre sí que susto puede pegarle un rugido sí me parece a mí que va a ser que no va a poder pegarle un rugido voy a hacer una cosa habilidades tengo algo que pueda voy a usar arenga para curar un poquito en teoría reverto va a tanquear en la hostia efectivamente eso está como pensado para que tengas oportunidades de hacer cositas lo malo es que cuando uso arenga y eso no puedo usar luego rugido porque gasto los puntitos esos de vínculo y mientras está enterrado no puedo ganar vínculo entonces es una pescadilla se muerde la cola o si que ha ganado si que ha ganado algo de vínculo te vas a cagar compañero mejor dicho compañera para el cuerno infernal es lo importante de mierda vale reverto aguanta como un campeón si que más da si mientras está aquí reverto da igual lo demás oye pues usando arenga quieras que no me ha venido bien porque reverto se ha curado casi todo el daño que ha ido haciendo vale quiero generar un poco de partículas con hezu para poder tirar la pasilla de rugido cuando se entierre y tenerlo ya listo pues está siendo duro esto de bajar eh quizá no me está reventando tanto en cuanto al daño que me está haciendo porque reverto está banqueando como un campeón de hecho voy a cambiar voy a mandar a estela porque tengo casi el ataque vinculante y creo que va a ser bastante más útil tiene un ataque vinculante ya que no seguirá ahí preparando a otro monstic vale ahora mandaremos a que susto le sacamos de bajo tierra le pegamos un par de hostias y veremos como avanza perfecto rugido el rugido del averno en verdad reverto haciéndolo de provocación nos da bastantes opciones de combate perfecto estoy haciendo fula por la cola y estoy fula por la cabeza y esto cada uno está pegándolo en una parte así no hay quien haga nada vale perfecto más partículas para hezu más energía vinculante preparados los diablos negras son más agresivas aunque los diablos mmm usar ágil es probable que use ágil efectivamente usa ágil vale debería ser fácil acabar ya con ella uuuh a la cola le falta un poquito igual que a los cuernos voy a darle con la vinculante antes de que haga algo chungo chispitas porque estaba a punto de pegar un ataque tocho y yo no me fío de los ataques tochos de esta gentuza vale vale se le ha quitado el cabreo así que ahora seguro pegarle con ágil por favor reverto dale en la cabeza y parte el cuerno por dios nada no podías partirle el cuernecito vale pues voy a usar la vía vinculante contra las patas que es lo que tiene más más entero en la cabeza solamente pegarle una vez bueno se muere se murió pues no se ha muerto con eso con esto si no con esto si no fascinante con 30 creo que no me da para tirar el ataque del martillo tocho meteorito giratorio justo con 30 maravilloso leñazo de los buenos es increíble colega conozco cazadores de tomo y lomo que se las verían negras contra un monstruo así venga tenemos que alcanzar a n y a raza a la azotea madre de dios por favor me podéis dejar de poner monstruos tochos por el camino aunque a ver técnicamente estamos llegando al final del juego técnicamente tengo que curarles o algo no verdad pues vámonos para adelante primero de todo voy a combinar unas cuantas pociones por lo que pudiera pasar así me siento yo mucho más seguro la verdad uuuh la secta oye porque no desenvainamos nuestras puñeteras armas y espartimos el lomo yo ya yo ya estoy sacando las armas y partiendo ese lomo eh podemos partirles el lomo una puestra a ver no es una pregunta es una afirmación osea por qué pero bueno sacar el arma y pegarle un leñazo y tirar al suelo por qué no usas tus monsties para volar ay dios mio pero no usa tus monsties ah vale está usando sus poderes esto es una cosa del uno ahora es cuando no lo coges y te caes por un momento una parte de la madura estaba atravesando mi cráneo es preocupante esto va a ser la batalla tío os imaginais que esto es la batalla final mira que atravesa el arma dura mi cabeza Capcom por favor la estáis guiando parda la estáis guiando parda cabreando a ratalos la estáis guiando parda cabreando a ratalos pero por qué ibas a hacer que pare si nos están dando reventar la cara esta gentuza que les parta el lomo por lo menos espérate a que se libere ¿no? por lo menos espérate a que se libere ¿no? nooo se acabo la historia se acabo la historia se imaginais se acaba aquí la historia el personaje ha muerto y el mal ha triunfado loco esto es decepcionante nooo loquete yo quería mis alas supersónicas no esto que es que es lo normal ¿no? del universo a ver el tiempo que está tardando en llegar ya me he estampado literal queda y ahora me van a desbloquear el vuelo eduzko con esto no Mario No hay ni una pizca de decepción en el rostro de la gente, de que se ha convertido en uno normal, no en uno especial. ¿Quién será este tío? Me pregunto. Le tendremos que partir la cara, ¿no? Digo yo. De hecho estamos tardando en partirle la cara. Ganas una medalla, amigo de Reverto. Los hoyos de la discordia. Cuando todo parecía perdido, el vínculo que os une a ti y a raza remedia la situación. Decían que sus alas eran endembles y que albergaban el poder de la ruina, pero las bate con fuerza y te lleva en volandas hasta un lugar seguro. Ena cree que es momento de enseñarte algo. Habilidad de monta vuelo. ¡Maravilloso! Cuando te montes en un mosti que pueda volar, pulsa B para alzar el vuelo. Para aterrizar, púlsalo de nuevo sobre un lugar sin obstáculos. Si te lanzas por un acantilado con un mosti volador, despegará las alas sin que se lo ordene si aterrizará en cuanto llegue al suelo. Puedes cambiar la funcionalidad de la cámara durante el vuelo. Sientas en opciones y luego en habilidades de monta en el menú de campo. ¡Está volando! ¡Puede volar! ¡Bien hecho, raza! ¡Por fin puedes usar las alas! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Quiero que me acompañes a un sitio, Sphinx. Se trata del hoyo al que Red y yo fuimos a investigar. Allí son de Red... Bueno, ya sabes. Cuando lleguemos me gustaría contarte más acerca de lo ocurrido y lo que le sucedió a Red. Dirígete al hoyo de los recuerdos. Un momento. ¿Esto dónde es? ¿Es aquí? ¿Sí? ¿Es aquí al lado? Hostia, pero como que podemos volar muy alto, ¿no? Me estoy incluso preocupando por mi seguridad y mi estabilidad emocional. Pero qué pena, por aquí no se puede aterrizar. Queda un poco raro, ¿no? Un poco raro que puedas sobrevolar todo esto, pero no haya monstruos ni zonas de aterrizaje. Aunque bueno, prefiero esta que pongan un muro super falso de una montaña hiper alta, ¿sabéis? Hoyo de recuerdos. Sigue un plot twist brutal que el abuelo no esté muerto y que todo esté fingido, ¿sabéis? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuh, el bicho gordo de muestro final, ¿no? Ah, el bicho gordo de muestro final. ¡Gracias por ver el video! Uh, se lia parda Hostia, ha venido papá Ha venido papá a unirse a la fiesta, veo ¿Se lo cargó de un leñazo? Madre mía, que épico, ¿no? No, 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 no ¿Loco podrías haberle estado a ayudar por lo menos? Cobardes, gallinas, guaiberianos ¿No entiendo? De su amigo ni siquiera han intentado mover en un dedo Si hubiesen ido a uno más de ellos, que van más altos y tal, le habrían podido salvar. Y tú, compañero, ¿qué haces que no mandas a tu monstie, loquete? Si o sin entender, los Raiders que aparecen en este juego, que no llaman a sus monsties para luchar en las cinemáticas, porque Alwyn podía haber traído a Legiana y habría salvado a Red. ¿Para qué ser Raiders si no vas a usar la ayuda de los monsties para las situaciones como esta? Este tío no parece muy bueno, ¿eh? No me gusta este hombre. ¡Loco, tú no has movido ni un dedo, cabronazo! ¿Cómo puedes decir eso con...? ¡Tenía que morir! Mira, si en algún momento un monstruo va a reventar la cara a ese personaje, no pienso moverme. Ahí se acaba mi aventura. No me muevo hasta que lo revienten. Era la naturaleza. Tenía que reventar ese monstruo desconocido. En verdad, lo digo. No acabo de entender ese razonamiento pochete que ha soltado ese hombre. O sea que... Aquí hubo mandanga. No puede haber pasado mucho tiempo, entonces. Desde que Red cayó y todo esto. Pero a ver, si hay que bajar ahí, pues ya está. Interesante. Muy interesante. O sea que... De aquí nos queda claro que no te puedes fiar de un guayberiano. ¡Uh! Oye, recuerdo. Si se me ha apagado el mando, claro. Tanto tiempo en cinemática. Prosigue hacia la luz. Y... Un momento, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar recóndito. No puedo volar. ¿Por qué no puedo volar? Yo quería volar. ¿Es por aquí? Porque no lo tengo yo muy claro. Y la pregunta es... ¿Está muy lejos la luz? Porque si está aquí al lado, voy. Si está muy lejos, no voy. Vamos a avanzar un poquito y vemos. Tiene pinta de que está bastante lejos. La fuente de luz está justo ahí. ¡Venga, compi! Vale, entonces no está tan lejos. Vale, está justo aquí. Ay, la leche la que se ha liado. Eh, no está aquí nuestro amigo el pinchudo, ¿no? Nuestro amigo el pinchudo creo yo que tiene algo que ver con todo esto. Madre de Dios, el boquete que se ha abierto ahí. No hay nada más, pero no hay una gran cantidad. Sí. La ciudad se ha llevado a la bebida. ¡Se ha tragado una aldea! ¿Quién es este tío? Quién puñetas es, no caigo ahora, ¿eh? ¿No caigo en quién es ese feline? Grupeco Carmesí va a ser mi enemigo dominado por la ira. No creo que vaya a ser muy complicado, la verdad. Ese feline, pero tenemos cosas más importantes y las que ocuparnos. Empezando por ese Grupeco. Vale, ataque potente a full y a tomar viento. Canto agotador. Nah, me da un poquito igual. Con ese canto es capaz de quitarle la energía al rival. Dios mío, ¿esta si me he hecho un sueñecito aquí mismo? Vale, imagino que martillo sea mejor para la cabeza, ¿no? Un poco de locos, ¿no? La velocidad vertiginosa de combate es que está cogiendo esto. Vale, ya puedo montar, lo cual siempre es bueno. Voy a pegarle la vida vinculante ya. A tomar viento. Madre mía, ¿pero que soy un turbojet destructor o qué pasa? Madresita, la que te va a caer encima, colega. ¡Bum! Pensaba que iba a ser un bolazo de fuego, pero no. ¡Va por él! Para el cuerpo no hay que pegarle con martillo. Me da diablos dobles. ¿No puedo cambiar de monstio o sí? Sí, sí. Pero ¿para qué voy a cambiar si con ataques potentes le vamos a partir la crisma? Vale. Está atacando dos veces porque le sale de las narices, ¿no? El tío. ¡Vale, combate aéreo! Esto está tirado. Esto está hecho, gente. Va a ganar un pato extraño a un Razalos ahí full equip. ¡Venga! ¡Adiós, patito! ¡Bum! Madre mía, es que te van a caer hostias hasta el carnet de identidad, colega. ¡Canto de la ruina! Bueno, poco cantar vas a hacer si estás en el suelo, compañero. Voy a pegarle con ágil. No sé por qué no vuelo que va a hacer un ataque potente. ¡Vaya! Pero lo que te... ¿Cómo pegas esas hostias? ¿Tú de qué planeta has salido? Venga, vamos a darle ahí con el técnico bueno. Rayo atronador. Este iba a tirar. ¡Qué puñetas! Un crupeco con un rayo. ¡What?! Primera vez que veo ese ataque como un rayo. Es verdad, claro. El crupeco carmesí pegaba electro, no pegaba fuego. Ojalá se caiga. Habría estado bonito que se caiese al suelo. ¿Ahora? ¿Me cago en? Ah, no me esperaba ese ataque doble, la verdad. Voy a mandar a Karno que acabe con esto. Pongámosle fin a este enfrentamiento, cuanto antes. Nunca he visto a un crupeco poderse así. Os lo prometo. Y menos mal que no se ha puesto a llamar monstruos. Es por culpa de los rayos de ira. Por lo menos, todavía no se ha extendido a ningún otro monstruo. Vale. Buenos nivelitos hemos ganado ahí. Por los pelos del rabo. ¿Quién es este tío? No me suena de nada. ¡Añiki! ¡Añiki! Vale, va a ser la aldea feline del lugar, ¿no? ¿Qué demonios? ¡Añiki! ¿Qué va a aportar este señor gato grande y gordo a la trama? Pues no lo sé, pero vamos a averiguar en el siguiente capítulo probablemente Vivo justo detrás del jardín de pomones, seguidme Vale Vale, lo vamos a dejar por aquí, gente Llevamos ya una hora de episodio y no quiero que se alargue mucho más Lo bueno es que hemos apagado este foso de la ira Así que nada, en el siguiente capítulo continuaremos la historia A ver qué nos depara el futuro Parece que en esta última zona mucho monstruo para poder capturar No hemos desbloqueado, quizás diablo es negra Pero no sé, echaré un vistazo fuera de cámara Y si hay algún monstruo nuevo ya os lo enseñaré Así que nada, espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente Adiós